¿Qué estás luciendo, Concepción? Bueno, perdón, es que no pensé. Ese es el problema. Nunca piensas. Bueno, por favor, de todos modos ya es tarde y... Ya veo cualquier... Ya fastidiaste al invitado. Ay, lo siento. Espero que la próxima vez que vayas al súper recuerdes que ya no hay vino. Les voy a traer café. Esta muchacha necesita algo que le fortalezca el cerebro. Ay, como la... Es hija de un matrimonio muy pudiente. ¿Por qué no le platicas al doctor acerca de tus papitos? Oye, Enrique, me gustaría someterme a una terapia. La necesito tanto. Tú lo que necesitas son electroshocks, mi vida. Tal vez eso te haga reaccionar. Pues cuando guste, Concepción, yo podría sugerirle a un colega. Pero es que usted me inspira confianza. Se le agradezco, pero no podría. ¿No tiene tiempo? No, 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 no es eso. Es una cuestión de ética, maestro Mancera. Si no lo conociera usted, pues... Ya, ya entiendo. ¿A qué se dedica, Concepción? Estoy trabajando en unas oficinas de una cadena hotelera. Ah, qué interesante. Interesantísimo. Trabaja en el departamento de... ¿De qué, mi vida? Trabajo en el archivo. Como ve, mi mujer realiza una labor muy importante. Bueno, y... ¿No han pensado en tener un bebé? No, no, no. No, imagínese. No, no. Mire, usted no está para saberlo, pero ya que mi querido esposo no deja de agredirme, le diré que si soy una inútil, soy gracias a este hombre que no me ha dejado hacer nada. Concepción, no te voy a permitir. Goza el de evaluarme constantemente. ¿Y sabe por qué? Porque es la clase de hombre que le gusta sentirse omnipotente ante la mujer. Concepción. Para él, entre menos sepa, más dependiente de él soy, ¿comprende? Más me puede humillar, más me puede pisotear. O no, en tanto. Anda, dile al doctor cuál es tu tipo de mujer. Disculpe, Lago. Últimamente he estado muy irritable. He perdido el sentido del humor. Bueno, ya es tarde, maestro Macero. Espero que esta no sea la última vez. No, 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 nada de eso. A ver qué tal nos va mañana en la escuela, ¿no? En las competencias. Espero que bien. Me despide de su esposa, por favor. Gracias. Buenas noches, Silvio. Gracias por haberme invitado. Al contrario, gracias por haberme invitado. Concha. ¡Concha! ¿A lo diablo se te ocurre ponerme en un ridículo con el doctor Toledo? Más de lo que tú me pusiste a mí. ¿Tú qué te crees? Que porque ganas un miserable soldillo vas a faltarme el respeto. Si tú me lo faltas a mí, yo te lo falto a ti. Basta. Se acabó, Luis. Se acabó esto. Se acabó. En este mismo momento te largas de aquí. Vamos, léngate. Eres despreciable. ¿Y tú qué eres? Eres una boa y un conejillo al que devoras todos los días. En ese tiempo estoy todos los días sofocado, asfixiado. Cárgate. No te preocupes, Luis. No pensaba llevarme, sino lo que traigo puesto. ¿Y eso? ¿Y eso te vas a llevar? No. No. No, 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 no. ¿Y tú? Voy contigo a ver la competencia. Chabela, por Dios, no me arruines la mañana. Marcelita va a competir y nada ni nadie va a impedirme que vaya a verla. Bueno, pero te me vas a gallola. Porque yo voy a estar con mis amigos. Nunca pensé estar a tu lado. Tres pasitos detrás de mí. Tres pasitos detrás de mí. Bien. ¡Vámonos! ¡Verdad! Dos, tres, cuatro. ¡Verdad! Por favor, llevo horas esperando y nadie me dice una palabra. Es que aún no le podemos dar noticias, señor. Ay, pero ¿por qué no? ¿Cómo está mi hijo? Está en estado de cómo. Dios mío. ¿Y eso es muy grave? Sí, muy grave. ¿Y se va a morir? Esperemos que pase las 72 horas. Y si logra pasarlas, es muy posible que se restablezca. Ay, Dios mío, Dios mío. Es que... ¿No tiene usted algún familiar que pueda hacerle compañía? Sí, mi hija, claro. Ay, Dios santo, pero... ¿Doña Esther? ¿Quién habla? Una madre atribulada, doña Esther. ¿Quién? Raquel Quintana. Ah, sí, claro. ¿Cómo está, Raquelito? Ay, desesperada, doña Esther. Mi hijo se está muriendo. ¿Qué? Que no sabemos. El caso es que le dieron una cuchillada y ya está en estado de coma. ¡Santo Dios! Ay, mi hija. Se acaba de ir con Santiago. Ay, Dios, es que yo estoy aquí solita y desesperada. ¿En dónde está? En el hospital de urgencias Santa Rosa. En este momento salgo para allá. Ay, Dios se lo pague, Esthercita. Y a Dios se lo pague. ¿Una cuchillada? Pues no sé si una o varias. Ay. Pero el caso es que está gravemente herido en el hospital de urgencias de Santa Rosa. ¿Y dónde queda eso? Yo no sé. Tú eres experta en nota roja. Pues sí, pero... ¿Y vas a ir? Vamos a ir. No tengo corazón para dejar sola a esa mujer, sobre todo en este trance tan doloroso. Oye, oye. A mí me gusta leer la nota roja, pero no meterme en un hospital de esos. Pues tienes que acompañarme, Matilde. Pero es que la casa no se puede quedar sola. Ay, ¿tú crees que le dé miedo? Ay, mira, déjate de sarcasmos. ¿Quieres? Voy al mercado, doña Esther. ¿Se le ofrece algo? Sí. Acompaña a la señora al hospital de Santa Rosa. No le hagas caso, Herminia. Vámonos, Matilde. El chofer debe saber cómo llegar. ¿Y a qué van al hospital? ¿Algo? Parece que a Joel Quintana le dieron de balazos. Ay, no. Una cuchillada, Dios mío. Una cuchillada. Vámonos. Herminia, te encargo la casa, ¿eh? Regresaremos a la hora de la comida. Sí, don Esther. Regresaremos a la comida. Regresaremos a la comida. De salir a esa pista y dar lo mejor de cada una. Porque lo importante no solo es competir, sino también ganar, muchachas. Ganar. Es todo lo que tengo que decirles. Que haya mucha, muchísima suerte. Gracias. Gracias. No me diga. ¿Ya terminó? Ya. ¿Y eso? Ven, vamos a calentar, muchachas, antes de salir a la pizca. Porque va a estar duro el calor allá afuera. Flexionando, flexionando. ¿No tengo mucho miedo? ¿No miedo? Nervios. Voy a salir a correr por mi hermana. Flexionando, flexionando. Ven acá, ¿eh? Por el colegio. ¿Usted no va a internar? Corre también por ti. Bien, flexionando, flexionando. Doctorcito, por favor, no me le quite el tiempo. Lucero, Lucero, por favor. Aunque vas a la tercera carrera, pero no importa. Tienes que estar en forma. Ay, Dios mío. Regular, a ver, ¿a qué horas? Vamos, vamos, flexionando. Parejitas, parejitas, para que se vea como valeto. A ver, un, dos, dos. Tienes que estar en forma. No tengo la menor idea. ¿Contenta? Sí, mucho. Nunca había estado en una competencia de este. No te quiero saber la verdad, yo tampoco, ¿no? ¿Y Lucero, a qué hora va a salir? No sé, creo que no vino. ¿A qué hora sale mi nieta? ¿Usted no va a competir en esta carrera? Esta es la carrera de los 400 metros. Marcelito está programada para las 18.5 metros. Ah, ¿hay una carrera de 18.5 metros? Ah, ¿cuál está en la carrera de 18.5 metros? No, 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 no. ¡No, no! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No puedes ni debes estar jugando, Concha. Ya la decisión está tomada. Si sigo con él, vamos a terminar matándonos un día de estos. Cuando se pierde el respeto, se pierde todo. Ahora me doy cuenta que hace tiempo dejé de quererlo. Entonces, ¿por qué seguías a su lado? Por miedo. Por costumbre. Por temor de no salir adelante. Eso es lo peor que le puede pasar a una mujer. Ay, Laura. No sabes cuánto te agradezco la ayuda que me has dado. No digas eso. ¿Para qué somos las amigas? Y no es para darnos la mano en los momentos difíciles. Pero qué precioso está tu bebé. Déjame cargarlo, ¿no? Sí, claro. Qué precioso es. Precioso. Y qué ajeno a todo. Tal vez sea lo que les hizo falta. Tener un bebé. Luis jamás lo quiso. Y creo que es en lo único que tuvo razón. ¿Te imaginas? Atada a él tan solo por un hijo. Sí, es cierto. Bueno. Lo importante es que ya tomaste conciencia, estás trabajando y vas a salir adelante. Sí, Laura. Tengo que salir adelante. No, otro poquito. No, no, se te quita, se te quita. Ocupen sus lugares en la siguiente carrera a las corredoras. En el carril número uno, Armida Arellano. Mi nieta. ¿Dónde está mi nieta? Está en la banca. Rebeca Centeno en el carril número dos. Eugenia Argo del Instituto Morelos en el carril número tres. En el carril número cuatro. Ahí está mi hija. Sí, pero mi nieta no está. Y donde no corra mi nieta, el jugador que va a salir corriendo es Mancera, pero a la calle. ¡Oh, qué! La ganadora de esta prueba es María Elena Navarro del Colegio Nuevo Arcoíris. Segundo lugar, Maruca Sánchez de la Casa de Piedra. Tercer lugar del mismo colegio, Rebeca Centeno. Corriste maravilloso, de veras. Hubiera ganado, Chucho, pero es que... No, 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 espero que valga. La segunda vez se corrió y te ganó a la buena. No te hagas. Yo pensé que no llegaba, ¿eh? Ah, pero también te faltó el entrenamiento, si no... ¡Uf! ¡Y papas! ¡Y papas! ¡Bien! Esa muchacha tampoco la conozco. Maruca Sánchez. ¿Quién será? Habrá que preguntarle a Mancera. ¿No que Rebequita corría mejor que todas, Miguelito? No, que ese chucho pomo era muy bueno. Ay, Kiros, en una semana de entrenamiento no se pueden hacer milagros. Por lo menos nos llevamos tres medallas, Kiros. Contigo no hubiéramos ganado ninguna. ¡Gracias! Bueno, son unas muchachas que recomendó el doctor Toledo para que se les otorgue una beca. ¿Usted sabe que eso se decide en el consejo? Precisamente quería hablar con usted de eso. Creo que darles becas a esas muchachas sería un gesto noable del colegio. Y ya lo ha visto, son elementos valiosos. Ya hablaremos esto con más calma. ¿Dónde está Quiroz? Asistiendo a nuestras competidoras. Ya hablaremos sobre el asunto de las becas. ¡Aprojen esas piernas, niñas! Estoy muy nerviosa, tengo miedo. No, no, te me vas a echar para atrás ahorita, por el amor de Dios. Mira, aprende a Milta. Mira, da elástica, elástica. Está siendo arrotada, Lucero, por favor. No creas, yo también estoy muy nerviosa. Ay, sí, muy nerviosa. ¡Mangos! Nunca había yo corrido. ¡Mangos, nerviosa, mango! Ándale, a aflojar las piernas. ¡Maldós! ¡Sentadillas, sentadillas, por favor, Lucero! ¡Sentadillas!